Estamos ubicados sobre Alem, concretamente en este lugar. Miren lo que ha sucedido. Alem y San Juan están atendiendo a una persona que han atorpellado. Está fuera de peligro la persona. Llevamos tranquilidad primero, Tano, pero ha sido embestida por este taxi que también observan en imágenes. Sí, un taxi que iba doblando, circulaba por calle San Juan, lo que nos dicen, dobla por Alem. Y embiste a esta persona que iba cruzando justamente la senda peatonal. En este momento trabaja personal de tránsito de capital en el lugar. La chica está esperando que la atiendan, que llegue el servicio coordinado de emergencia. Esto acaba de suceder. Incluso acaban de atravesar el auto de tránsito de la municipalidad para que los vehículos no doblen hacia Alem. Bueno, recordemos con este sentido de marcha. No se puede doblar, no, no, no. Uno va circulando por calle San Juan y tiene que sí o sí dirigirse por San Juan hacia el sur. Garibaldi. O doblar directamente hacia el oeste por calle Alem. Bien. Bueno, Pablo... Hacia el norte, perdón. Sí, exactamente. Hacia el norte por calle Alem. Y si no, doblar directamente en el lugar. Está complicado el tránsito en Alem y San Juan. Si se puede tomar otra vía alternativa, es lo recomendable a esta hora. Tanito, siguen hablándole a la mujer, que está fuera de peligro, pero esperando el servicio coordinado de emergencia. Gracias, Pablo. Se complica el tránsito en Alem y San Juan.